Cuenta mi vida Anda mi amor, yo soy nacido en el llano y por eso llanero soy Llanero soy y vine a cantar a Caracas Cuna del Libertador El padre de Venezuela, de Colombia y Ecuador también lo fue del Perú Y de Bolivia el fundador Hombre de moral y luz, mandado por el señor Que estos países hermanos Fuesen libres sin temor Como fue el general paestra moliando su valor Así el negro primero Rebuscó del corazón Cuando aquel potente tiro lo venció en la rebelión Pero con aquel coraje Se acercó el libertador y le dijo Aquí está un llanero que muere por su nación Música Música Yo te molio mi cascar Como nadie ha tramoleado Del Guarico hacia Caracas, de Caracas a San Fernando A San Fernando de Varinas a Cogeres Portuguesa y Carabobo que colindan con Arapa Flores de un cantar bonito Nos representa Miranda Y para seguir cantando a tierras venezolanas Sigo en las colindaciones De Anjuati y hacia Monagas Donde está el oro negro para las tierras extrañas Pero dos estados más El futuro nos lo manda Las perlas en Margarita El diamante en la Guayana Los territorios queridos y un departamento varga Y señores aquí está un llanero Hijo de Castillo y Dolaya Música